Esta chiquita viene en los estudios de hoy En La Rosa La Rosa Los vamos pa' tu casa Sin pijama Como la escorina U, 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 u Dechala En la cocina No se mueve Como la mula mira No se que me amas Cuando la tengo en la mira Cuando la tengo en la mira No se que me amas Cuando la tengo en la mira 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 Cuando la tengo en la mira